Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. La Huacana y Churumuco, Michoacán, se sumaron este día a los municipios que cuentan con vigilancia por parte de la Fuerza Rural Estatal. 112 nuevos elementos rindieron protesta en la plaza principal La Pérgola frente a autoridades y habitantes de La Huacana. Pero aquí estamos, hoy más fuertes que nunca, porque estamos de la mano del gobierno, uniformados, armados e institucionalizados por las autoridades. Hoy nos sentimos hombres dignos, hoy sentimos que tenemos un municipio limpio y que podemos mirar a nuestros hijos y decirles que estamos dejando la paz para ellos. Ante los nuevos guardias rurales, Alfredo Castillo, comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, se pronunció por que se mantengan limpios y no sean infiltrados por el crimen organizado. Si llegara a suceder en el extremo de que este cuerpo nuevo, virgen, que ha nacido limpio, llegara a ser corrompido por el poder del crimen o la corrupción, estaríamos hablando no de la derrota de una institución, sino de la derrota de la esencia del ser humano. Porque fueron ustedes los que se levantaron con la mística de defender a sus familias. Recordó que hace 15 meses el surgimiento de las guardias rurales no hubiera sido posible porque las condiciones institucionales no eran las adecuadas y por la presencia de grupos armados. Sin embargo, destacó que gracias a hombres valientes de la región de la Tierra Caliente que se unieron para hacer frente a quienes lastimaban a sus familias, hoy cinco municipios cuentan con sus propios policías ciudadanos. Y ese ideal hoy se consolida y se cristaliza, que es defender a su propia gente. Nada hay más valioso que defender a los suyos, defender a sus hermanos, defender a sus familias. Ese es el punto más importante y por el cual ustedes han sido escogidos. Cinco municipios michoacanos cuentan con guardias rurales, Tebalcatepec, Buenavista, Tomatlán, Cualcomán, La Huacán y Churumuco. Con información de Liceo Caballero, Informa, Guasar TV. Con información de Liceo Caballero, Informa, La Huacán y Churumuco.